Logramos nuestro objetivo, la promesa está cumplida, la serie B ya es nuestra. Este es el regalo para nuestra hinchada, la hinchada fiel, que nos va a ver campeones de este ascenso del fútbol ecuatoriano. Liga de Porto Viejo vs. Delfín de Manta, este miércoles 18 de diciembre, Estadio Real Estamarindos, 20 horas. Porque los campeones, vamos a ser nosotros.